Hola, soy una adolescente, tengo 13 años y vivo en pleno siglo XXI. Las cosas han cambiado, un poco, pero al final todo sigue siendo igual. Sigo viviendo en una sociedad machista que prohíbe casar a homosexuales, que tiene prohibido el aborto legal y que a las personas de color se las inmigre día y noche. Solo soy una chica que observa todo, pero que no puede hacer nada sin ser juzgada. Voy por la calle y siento que hombres siguen en ir a por mi furia. Se lo cuento a un adulto, lo que me pasó. No, es que tú lo provocaste. ¿Ya ves cómo vas vestida? ¿Qué? ¿Acaso mis balones y mi blusa son una invitación y una violación? ¿Como cualquier trato de personas desconocidas? Voy defendiendo a amigos que aman y quieren ser amados de una manera diferente, como lo que dice su Biblia. ¿Y por eso me voy a ir al infierno? ¿De verdad? Defiendo a las personas de un color diferente al que la gente está acostumbrada a ver y a definir como una belleza. Pero me juzgan la hipocresía al ser una persona blanca y defenderlos. El machismo. Algunas mujeres tratan de defenderlo y otras de pararlo con un movimiento llamado feminismo. Pero creo que no está bien explicado este ámbito. Está bien. Nos defendemos. Pero no siempre el hombre es el causante de todo. Porque un violador no es solamente un hombre. Y víctima no solamente lo es una mujer. Así que esta sociedad, víctima más fuerte y renovada, se meten más abiertas. Pero al fin y al cabo, no es tanto igual de potera que el resto. Se llenaba el aliado.